Este sábado en Sin Barreras, conoceremos a Carlos Ríos, un escritor con discapacidad motora, que actualmente ha publicado su primer poemario. Además, conoceremos al grupo musical Nueva Generación Brailina, conformado por jóvenes con discapacidad visual. Sin Barreras, este sábado a las 9 y 30 de la mañana, por TV Perú, mucho más que ver.